Segundo video de 10 de esta serie que grabé en Guadalajara el año pasado. Acerca. Hey, gente, qué tal? Yo soy la explicatriz y sean ustedes bienvenidos a mi canal de YouTube, donde yo hablo acerca de básicamente todo. Bueno, o sea, todo acerca de mí, porque es mi canal. Hoy les traigo el segundo de 10 episodios de una serie que grabé en Guadalajara el año pasado, que se llama Tecmex, que he estado paulatinamente subiendo acá a este canal para guardarla ya que ya pasó por la tele y la gente igual no la vio porque los medios masivos. Este episodio en particular es un episodio que traigo cerquita al corazón, porque bueno, no solo fue el primero que se grabó realmente, o sea, llegamos a grabar y luego ese material se usó para publicar el segundo, porque teníamos cosas que decir en la intro que no se publicaron y demás, sino porque también me encontré con una amiga del corazón que conocí hace mucho tiempo cuando comencé este camino del youtubero. Ya saben, no comienzan a hacer videos y luego que comienza a colaborar y luego te enteras que estás compartiendo vida con personas que nunca hubieras conocido a menos que no hubiera sido youtuber o alguna cosa. Si me entienden y es nadie más y nadie menos que Liz Rangel, persona que además vi comenzar en YouTube cuando la conocí. Ella todavía tenía un canal chiquitito, entre comillas, porque chiquitito era como por lo menos diez veces más grande que este canal. Pero me entienden y estaba buscando preguntándose un cómo voy a hacer para que esto funcione? Será que algún día podré ser youtuber? Y pues ya para el momento que grabamos la serie, ella ya iba fácil en camino a ser uno de los canales más grandes del país, si es que no, de toda Latinoamérica. La verdad de todo el cuento es que estoy muy orgullosa de ver todo lo que ha hecho Liz con su canal y la neta, neta, soy fan. Entonces, cuando me dijeron en la serie que la podíamos invitar para jugar un juego de mesa con ella. Pero bueno, además en sí, el episodio le rascó una cantidad de cosas que traigo muy cerquita al corazón, como el hecho de lo que es jugar juegos, cuando no necesariamente son videojuegos. Y ojo, que soy muy fan de los videojuegos, pero no hay cosa que me goce más de hacer teatro e impro y de ser esta persona de escenario que jugar juegos de niños chiquitos a edad de adulta. Ya sé, ya sé, ya sé. Ya sé. En fin, de nuevo episodio dos de Tecmex y ya saben, el formato es para tele, es muy corto, son seis minutitos para los tiempos de YouTube. Estos episodios parecen un trailer, pero hey, que les digo? Vámonos con Tecmex. Es imposible innovar sin primero jugar un poco. Aún si estás en la industria más establecida, trabajando con los procesos más comprobados, si no le juegas a nada, pues ahí te quedas, en la misma industria, con los mismos procesos. Y es que el juego es importante. Nos enseñaron a dejarlo de lado a medida que crecíamos. Pero, pues, gozoso es aquel que juega como niño, aún siendo adulto. Así que me di un clavado en el mundo del desarrollo del juego. Vamos a ver a los emprendedores de la sonrisa. Qué mejor modo que despertar con unos tacos para pasar la mañana. Solo que tengo un problema. La neta, neta, no sé pedir tacos en general, porque soy colombiana. Pero además, en Guadalajara los tacos son raros. Estoy con Pablo Vidio, quien es un taquero a sus modos. Pablo tiene un juego para celulares que se llama Mucho Taco. Es sumamente exitoso. Y entonces, supongo que sí, te tocó aprender de fondo cómo hacer tacos. Tuvimos que empaparnos mucho de la cultura del taco para inspirarnos, más que nada, y agregar todo este folclor dentro del juego, para que los jugadores vayan también entendiendo un poquito más de los ingredientes, de los tipos y demás. Estuvo muy divertido el proceso. Este último juego, quisimos hacer todavía más folclórico el asunto y que fuera como más amigable para todo el público. Muy absurdo, muy mágico. Todo lo que una persona quiere ver cuando piensa en México. Lo más impresionante de Mucho Taco es la cantidad de gente que conecta esta app con la simple actividad de servir tacos virtuales. Simple, en que solo andas moviendo tus dedos en la pantalla del celular. Salen, salen, todos tomen sus tacos, llévele, llévele. Para buscar en áreas un poco más complejas, decidí acercarme al juego más físico de todos. Voy a conocer una cosa que se llama un escape room, un lugar donde tú entras y te ponen a solucionar acertijos para ver si puedes salir. Una cosa muy bonita que se llama Foxy en a Box. Y en alas de investigar esto de la estructura del juego, pues invitados amigos emprendedores independientes, exitosos del mundo del videojuego. ¿Qué complejo que es explicarle a alguien lo que son los juegos de rollo? Muchos acertijos tienen que ver con todo el ambiente que te rodea. Y si no estás entendiendo el contexto, pues el acertijo a lo mejor no va a ser para ti en algún punto. ¿Le tiene miedo a Foxy en a Box? Sí, es un zorro en una caja. No quiero ver esa caja. No creo que sea muy amigable después de un rato. ¿Esperan algo de esta experiencia? Divertirme. Foxy en a Box, un escape room donde juegas a huir de una misión preestablecida. Tú eres un agente que tiene que prevenir la explosión de una bomba nuclear. O sea, en un escape room, el control de la consola eres tú. Y tu mejor herramienta es tu ingenio e imaginación. De entrada, no parece un juego, pero vaya que lo es. Ok, es una carta de Mr. Fox. Siempre pensé que moriré en una misión. Nunca imaginé que brincaría de un puente, pero venme aquí a punto de hacerlo. Adiós. Mr. Fox, dice Y igual 17. Y igual 17. Agentes, ¿no creen que es tiempo de pedir una pista? Eso a lo mejor tiene que ver con eso de ahí, exacto. Entonces, le das para acá y faltan... Ajá. Mira. Creo que ya. Creo que ya. Creo que ya. Vas, 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 vas. Felicidades. Acaban de salvar al mundo. ¡Aquí! Si no ustedes no lo hubieran logrado, güey. Gracias. Los mejores juegos son los que puedes jugar aún si no hay luz. Juegos donde aplicas tu imaginación y donde te tienes que incluir, pero ahora desde lo creativo. Hola, madriguera. Eres el hogar del juego de mesa en Guadalajara. Hola. Estamos en la madriguera. Lugar que tiene la colección más grande de juegos de mesa de Guadalajara, seguro. Sí. Hay cosas de estrategia. Hay cosas coloridas como este. Tienes mil fuegos, Liz. Elegí poquitos porque como verás hay un montón. Pues juguemos Rhino Hero. Se ve muy divertido. Acá decidí verme con mi amiga Liz Rangel, mejor conocida como Crafting Geek. Liz estudió mercadotecnia, pero creo Crafting Geek, que es uno de los canales de YouTube más importantes de México y además top 500 del mundo. Arriba, ¿no? Quiero una revancha, pero en algo que yo sí pueda ganar. Estoy emocionada porque seguro mis habilidades aquí van a poder brillar. La idea de este juego es un teléfono roto y yo hago una propuesta y tú tienes que dibujar sobre eso. ¿Con esto? Sí. Ay, no. Voy a usar mis propios materiales. ¿Qué trajes? ¿Por qué? Liz tiene una divertidísima tendencia a apropiarse y hacer de cualquier experiencia suya. Es experta en manualidades, no la culpo. ¿Hace cuánto haces tu canal, Liz? Tengo ocho años, casi nueve en YouTube. No es nada más manualidades, es tratar de inspirar tu lado creativo. ¿Y hoy en día entonces vives de tu canal, Liz? Hoy vivo de mi canal. La gente luego no se lo cree. No es como un trabajo normal, pero es muy padre. Creo que gana, Liz. Esperen, se los voy a mostrar. Quiero pasear mucho por Jalisco, recomiéndame un plan, Liz. ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres aventura? Un parapente. No me gustaría ir sola, ¿sabes? Vamos a hacer parapente. ¿Sí? ¿Vas que digo? Sí. Ya dijiste. Desde que la conozco, he estado dedicada a encontrar cómo hacer que todo se vea bien bonito y brillante. Los juegos no son cosas que se hicieron para robarte tiempo, sino para hacer de que tus tiempos sean mejores. Y hablando en esto de los robos, tengo ganas de llevarme conmigo un trozo de Jalisco. Pero eso creo que necesito un poco más de investigación. Estén pendientes. ¿Tú quieres saludar? ¿Quieres saludar, mi amor? Pero es que es mi canal de YouTube, mamá. Sí, es mi canal de YouTube. Bueno, tú también estás en él, pero yo sé.